TN Deportivo se da justamente la posibilidad de juntar a dos fenómenos del fútbol argentino. El mejor futbolista nacional que actúa por el planeta. Hablamos de Juan Román Riquelme. Y otro, la gran promesa de nuestro fútbol, Lionel Messi. Juntos de la mano de Diego Russiti hablan del presente de la selección y por supuesto, de lo que viene para el equipo de Pekerman. Yo creo que Argentina tiene la suerte de que siempre uno va saliendo. Y yo creo que tanto él como Aymar, como Andrés, sabió lo mismo. Me pasa que tienen la ventaja de que pueden andar caminando y aceleran con mucha facilidad. Y sacan mucha ventaja. En los primeros metros, al primer hombre lo gambetean con mucha facilidad. Y eso, la verdad que a él está pasando ahora. Nosotros tenemos la suerte de por ahí estar un tiempo más acá, de ser más grandes. Y tenemos la obligación de ayudarlo. Nos sabemos de que él si sigue creciendo, a nosotros nos va a ayudar mucho. Y nosotros tenemos hoy en día la obligación de estar al lado de él, de tratarlo lo mejor que podamos y tratar de que siga aprendiendo lo que más pueda. ¿Cómo voy a definir yo? Yo creo que ya lo conocen todos y que todos saben que es un penón. ¿Pueden jugar juntos los dos, tranquilos, en una selección, donde sea? ¿Eh? Voy a decir que sí, boludo. Sí, qué sé yo. Me imagino que sí. ¿Se pueden complementar bien, más allá de las características? Creo que sí. Es más, me gustaría mucho poder jugar con él. ¿Lo miraste mucho, Román, en algunos videos? No, no, miré todo el año pasado. Bueno, el año pasado que llegó a Barcelona lo tenía cerca, así que lo vi siempre. ¡Qué lujo, eh! Dos fenómenos de nuestro...